Mientras que un juez federal vinculó a proceso al exdirector de administración de finanzas y seguridad alimentaria mexicana René Gaviria por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades de acuerdo con la Fiscalía General de la República en el periodo del catorce febrero del dos mil diecinueve al treinta de junio del dos mil veinte Gaviria presuntamente habría autorizado la compra de cien mil títulos bursátiles con un valor total de cien millones de pesos utilizando recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex lo cual es ilegal porque el estatuto orgánico detalla que el director general no cuenta con esta facultad para poder colocar recursos públicos en tales certificados por lo tanto el juzgador otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria Gracias por ver el video